Cuando quieras, sabes que puedes llamarme Cuando tú quieras, porque siempre yo seré Quien más te espera Y estaría dispuesto a todo por estar Aunque sea un poco más cerca de ti ¿Por qué queda de mí? Si no estás aquí a mi lado ¿De qué sirvo yo? Si otro cuerpo ya no tiene tu sabor Tocarte, besarte, mezclarme en tu sudor Vicente Soriano Cuando quieras, sabes que puedes llamarme Cuando quieras, porque siempre yo seré Quien más te espera Y estaría dispuesto a todo por estar Aunque sea un poco más cerca de ti ¿Qué queda de mí? ¿Qué queda de mí? Yo te necesito aquí Quiero darte más de mí Llama cuando quieras Que ya te vivo esperándome Yo te necesito aquí Yo te necesito aquí Quiero darte más de mí Llama cuando quieras Llama cuando quieras Que ya te vivo esperándome Y ven, y ven, y ven, y ven, y ven, y ven, y ven Y ven a mí Y ven a mi brazo, para que sientas lo que yo siento Cada momento cuando te pienso, me hacen falta tus labios Y oye, oye, yo te necesito aquí Yo te necesito, quiero verte en vez de mí Llama cuando quieras que yo te vivo esperando Tan riquida, magnífica, exquisita, tú riquísima Eres esa persona ideal, que desespero si tú no es ya Llama cuando quieras que yo te vivo esperando Dime, dime, dime Recuerda que estoy aquí Llama cuando quieras que yo te vivo esperando Calumí, Ecuador pa'l mundo entero Mi país, papayito récord De cuatro y mi media, cara de la de Sanz Sir Martin III El patrón Yo te necesito aquí